Ideas, las noticias de Molina, Lontué, Casablanca, Itahue, Pichingal, Buenapaz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna están aquí. Comienza ahora el primer informativo hecho por profesionales para toda la ciudadanía. Bienvenidos a Molina al Instante en Molina TV. El programa Aprendo en Casa. Partimos unos minutitos después, pero lo importante es que estamos aquí para acompañarlos. Así que la más cordial bienvenida a todos a nuestra tercera oportunidad en que vamos a conversar acerca de cómo hemos ido afrontando esta situación de crisis a raíz de la pandemia. Claro, nosotros queríamos y estamos hoy en día con mascarillas porque en realidad creemos que tenemos que ser consecuentes, ¿cierto? Tenemos que transmitir el tema de la prevención. Hoy en día la curva de contagios no ha bajado, ¿ya? No se ha mantenido. Entonces yo creo que es una manera importante de... O sea, básicamente no hay que ser como el cura grática. Es decir, hay que practicar el tema de la prevención y transmitirlo. Ahora vamos a dejarlos con un pequeño video, ¿ya? Antes de comenzar el tema, propiamente tal, para que lo observen tranquilamente y después podemos conversar y hablar al respecto del tema que nos convoca hoy día. Recordemos que estamos acá nosotros como psicólogas, Andrea y Héctor, el trabajador social del Departamento de Educación, específicamente del programa Habilidades para la Vida. ¿Ya? Bueno, pues, ¿qué es la empatía y por qué es tan diferente a la simpatía? La empatía te lleva a la conexión. La simpatía te empuja a la desconexión. Sobre la empatía nos habla Teresa Weisman, enfermera escolar que estudió profesiones muy diferentes entre sí, donde la empatía era relevante. Y propuso cuatro atributos a la misma. Tener perspectiva, la habilidad de tomar la perspectiva de otra persona o reconocerla como la verdad de esa persona. No emitir un juicio de valor, no es fácil con lo que disfrutamos haciéndolo. Reconocer las emociones en otras personas y luego comunicárselo. Empatía es ser sensible a otras personas. Siempre pienso en la empatía como una especie de lugar sagrado, donde hay alguien en un agujero profundo y grita desde el fondo diciendo Estoy atrapada, está oscuro, estoy abrumada. Y de repente miramos hacia abajo y decimos Ey, y descendemos. Sé lo que es estar aquí abajo y no estás sola. La simpatía es ¡Uh! ¡Qué mal, ¿no? Ahm... Nahm... ¿Quieres un sándwich? Ahm... La empatía es una elección, y es una elección que te hace vulnerable, porque para conectar contigo, tengo que conectar con algo en mí mismo que reconoce ese sentimiento. Rara vez, si ocurre, una respuesta empática empieza con un... Al menos... Sí, y lo hacemos todo el tiempo porque, ¿sabéis qué? Alguien compartió algo con nosotros que es increíblemente doloroso, e intentamos rodearlo con plata. No creo que exista esa expresión, pero yo la uso igualmente. Así que trazamos esa línea de plata alrededor y... Tuve un aborto espontáneo. No, al menos te puedes quedar preñada. Creo que mi matrimonio se está derrumbando. Al menos estás casada. A John quieren echarlo de la escuela. Al menos Sarah es una estudiante de 10. Una de las cosas que hacemos a veces, frente a conversaciones difíciles, es tratar de mejorar las cosas. Si comparto algo contigo que es muy difícil, prefiero que me digas. Realmente no sé qué decir, pero me alegra que me lo hayas contado. Porque la verdad es que es raro que una respuesta pueda hacernos sentir mejor. Pero lo que sí nos hace sentir mejor es la conexión. Gracias por ver. Como pudieron apreciar, el video nos muestra un poquito sobre la temática que vamos a hablar hoy día. Que es básicamente sobre el tema de escucha activa. Hay que sacar algunas conclusiones al respecto. Nosotros vamos a profundizar ahora lo que es la escucha activa. Y principalmente tiene que haber un entorno, un ambiente familiar que nos dé la posibilidad de poder practicarla también. Claro, la verdad es que pensamos que este tema podría ser interesante para ustedes como familias. Porque sabemos que en situaciones de crisis, el clima familiar se ve significativamente afectado. Nuestro propósito es poder colaborar, dando algunas sugerencias, algunos tips de cómo hacer que este clima sea más favorable y positivo. Porque sin duda que eso repercute en el desarrollo de cada uno de los integrantes. Así que por eso queremos invitarlos a conversar acerca de la escucha activa. Claro, hay que hacer una diferencia. Oír no es lo mismo que escuchar. Oír muchas veces significa el sentir ciertas vibraciones, el sentir que no están hablando, quizás el percibir sonidos. El escuchar mamá ya, el escuchar es estar indisposicionada. Es, como dice la frase un poquito más precisa, sería decir como poner atención. Más que con los oídos, con todo el cuerpo de alguna forma, ¿cierto? Claro, es como dice, debo estar presente en la situación, no solo físicamente, sino que psicológicamente. Lo decimos así porque, por ejemplo, si nos ponemos en la situación de los estudiantes. ¿Cuántas veces estuvimos sentados frente al profesor, cierto? El profesor explicó de qué se trataba la materia. Y de repente dice, ¿entendieron? Sí, todos decimos sí. Repitemos usted lo que yo dije. Ah, no sé, no me acuerdo. Porque a lo mejor yo estaba pensando en que viene el recreo, en que quiero juntarme con mis amigos, en un WhatsApp que me llegó y que no alcancé a ver, en el trabajo también me pasa lo mismo. Y en casa nosotros los adultos muchas veces también nos ocurre, ¿ya? Como que tu esposo, tu esposa, tus hijos te hablan, pero la verdad tu cabeza está en que quedaste sin trabajo, en que hay que hacer cosas, hay que hacer el almuerzo y no avanzado, en fin. Un millón de preocupaciones que tenemos en lo cotidiano. Claro, yo hoy en día se le suma el tema este de la cuarentena, todo el tema del virus, cierto, que es parte de este tema de la pandemia. También nos hace poner menos atención, estar menos atentos a lo que nos dicen los demás. Y eso la idea es que hoy tratar de explicarles un poquito algunos tips o algunas formas de cómo poder ir solucionando ese aspecto. Bueno, escuchar bien nos cuesta, a todos nos cuesta. O sea, el tratar de poner atención, el tratar de saber eventualmente qué nos quiere decir el otro. Ya muchas veces nosotros oímos solamente, como dicen, uno escucha la pasada, no le presta el rato conveniente al tema, cierto. Pero creo que nuestro peor problema es que no escuchamos para entender al otro, sino que escuchamos para contestar la respuesta, cierto. Muy cierto lo que dice el Héctor porque ocurre muchas veces que estamos muy a la defensiva y en ocasiones no alcanzamos a permitir que el otro termine de hablar y con mucha rapidez estamos dando nuestros propios argumentos para responder. ¿Ya? Como cuando en el caso de los niños o los adolescentes, por ejemplo, tú los hablas en casa, le dices, José, Héctor, ven. Y Héctor a lo mejor dice, chuta, ¿qué hice? No, yo no fui. Cuando la verdad, quizá el adulto solamente le va a preguntar algo súper trivial o le va a decir, no, es que quería que me acercaras tal cosa. Es como que en el trabajo te llama el jefe y tú, chuta, ¿qué hice? Estoy muy a la defensiva y voy todo el camino pensando, ¿qué le voy a responder? ¿Ya? En las veces las relaciones de pareja, alguien le dice, no, es que tenemos que conversar. Y la persona rápidamente empieza a revisar su día completo tratando de ver si se equivocó en algo. Nos ponemos en la peor situación inmediatamente. Claro, pero el tema de la escucha activa básicamente implica de que, de que, de hacerse un hábito, ¿cierto? De hacerse un hábito, de tener el tiempo, ¿ya? De enfocarse directamente en la persona que nos quiere hablar. Pero también eso implica tener el tiempo, tener un ambiente adecuado, ¿cierto? Para poder escuchar todo eso que el otro nos quiere admitir en realidad. ¿Ya? Nos cuesta, es difícil, es un hábito. Hay que tratar de practicarlo, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito de las ventajas, ¿cierto? Que nos implica el tema de la escucha activa. Sí, viendo también como Héctor decía que es un hábito, quiere decir que podemos desarrollarlo y que necesitamos practicarlo, ¿ya? Como cualquier hábito cotidiano, desde algo tan simple como aprender a lavarte los dientes cuando eres pequeño. Al principio necesitaste alguien que te mostrara cómo se hacía, luego alguien que te acompañara y con el paso del tiempo tú lo desarrollas de manera autónoma. La invitación en este momento es de poder hacer consciente, ¿ya? Esta capacidad o esta habilidad que nos sirve para mejorar la relación con otros. Una ventaja de poder escuchar al otro o de darse el tiempo es que eso le va a dar confianza al otro. Le va a dar confianza en nosotros mismos. Es decir, a ver, uno generalmente practica esto de la escucha activa porque tiene la intención con, no sé, con los mejores amigos, con la pareja, ¿cierto? En algún aspecto. ¿Y qué implica eso? Que el otro va a confiar en ti. Va a sentirse con la sensación de confianza para transmitirte lo que quiere. La persona que es escuchada también se siente sumamente valorada en ese momento. Pensemos de repente en algún joven o algún niño que es sumamente tímido y con mucho esfuerzo en una clase a lo mejor logra hacer una pregunta. Levanta su mano, hace la pregunta y no se siente en ese momento quizá escuchado por su profesor o se siente víctima de burla por parte de los compañeros de curso. O sea, su intento de participar queda rápidamente suspendido. Ya dices, chuta, entonces lo que yo digo pareciera que no le importa a nadie. Cuando alguien me escucha yo me siento valorado. Perdón, me cuesta esto de la mascarilla. Escuchar tiene un efecto tranquilizante. Es decir, obviamente cuando alguien te quiere conversar algo, te quiere transmitir algo, necesita un poco de contención. Y eso, el escucharlo de manera tranquila, atenta, le va a generar un momento de tranquilidad. ¿Cierto? Le va a dar la paz. O sea, por ejemplo, los niños cuando tienen un problema o algo, se acercan a un papá, se acercan a un adulto y quieren transmitirle algo, obviamente están buscando tranquilizarse, buscar una solución o básicamente el poder transmitir lo que les pasa. También favorece una, obviamente el conversar, va a facilitar el poder transmitir de manera, establecer una relación positiva, ya, con el interlocutor, con la persona que está conversando y que le está transmitiendo el tema que le aqueja de alguna manera. Escuchar de manera activa o escuchar con atención también nos permite llegar al fondo de los problemas, ya, y tomar mejores decisiones para solucionar aquello. Ya, si escuchamos a veces solamente la mitad, podemos tender a cometer actos de injusticia, a lo mejor cuando queremos sancionar o reprender a nuestros hijos por alguna falta, porque ellos están peleando, por ejemplo en casa, y nosotros nos quedamos con la última imagen, ya, de que están peleando. Y aplicamos a veces una sanción igual para los dos, pero la verdad que si nos dedicamos a escuchar qué pasó, por qué ocurrió, quizás la sanción no sería la misma, quizás la sanción no sería para los dos, quizás es solo para uno, ¿ya? Bueno, como dijimos en un principio, el tema de la escucha activa es complicado de escuchar, nos cuesta un poco, no es como algo que tengamos de manera innata, ya, hay que trabajarlo. Bueno, por eso queremos plantear algunas recomendaciones en el momento de conversar, o de escuchar en realidad, o con otro, o en un grupo en realidad. Siempre hay que ir con una posición, una actitud positiva, es decir, con la intención y la voluntad de querer escuchar y saber lo que el otro nos quiere transmitir, ¿cierto? Claro, eso quiere decir que tenemos que escuchar, ¿cierto? Con estar presente física y psicológicamente, escuchar con los oídos, pero también con el resto del cuerpo. Eso quiere decir que nuestra postura frente al otro es súper importante, que yo pueda destinar unos segundos y mirar de frente a la persona, ¿ya? Dejar lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, dejar el uso del teléfono para poder concentrarme en lo que el otro me quiere decir. No es como, espérate un poco, termino de contestar este WhatsApp y listo, después lo vemos, ¿ya? Es como debe ser inmediato. Hoy en día el uso de la tecnología también impide un poco el tema de la escucha activa, porque uno está pendiente en el teléfono todo el rato, unas conversaciones en la casa, o sea, no sé, continuamente uno iba a comer a la mesa y no podía estar con un aparato, tenía que enfocarse en eso y se da la conversación de manera espontánea, pero hoy en día está el teléfono que es un distractor e impide poner atención a lo que el otro dice y eso implica también que se creen conflictos al respecto. La verdad que a veces como que nos equivocamos cuando decimos que podemos hacer más de una cosa a la vez, ¿ya? Entonces decimos, sí, dime, si yo te estoy escuchando, mientras sigo cocinando, mientras sigo haciendo algo en la cocina, mientras estoy haciendo algo en el patio, ¿ya? Y de repente alguien dice algo desde la cocina hacia el living y después dice, pero, ¿cuándo me lo dijiste? No, pero si te lo dije cuando tú estabas en la cocina, ¿cómo? A veces nos cuesta decir no, y cuando no podemos decir no decimos, sí, dime nomás, y yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, pero es difícil, alguna de las dos tareas no las voy a hacer bien, y en este caso no voy a escuchar lo que me quieren decir. Por eso es importantísimo, más que el oír, es decir, poner toda la atención. Cuando uno quiere escuchar de manera sincera a alguien o de manera activa, siendo majadera con la palabra, uno tiene buena atención a las señales, es decir, a los gestos, al semblante de la persona, a la posición en que está. Hay muchas señales que nos indican para saber específicamente si lo que nos está transmitiendo, qué le implica, qué le hace sentir, qué nos quiere transmitir. Exactamente. Evitar distracciones, como decíamos, el tema celular. Insisto, hoy en día yo creo que estamos todos invadidos de tecnología y eso nos distrae mucho. Una buena técnica es conversar, dejar todo de lado, apagar quizá un momento y darse el tiempo. Claro, apagar las pantallas un rato, la tablet, el celu, el teléfono, perdón, el televisor. Y la verdad que esto se refiere a situaciones sumamente cotidianas que no implican que tú te sientes mucho rato a hablar con alguien. A veces pueden ser un par de minutos, solo uno, dos, tres minutos, en que alguien te quiere decir algo y tú te dispongas con verdadera intención de escuchar. Dejar de lado los prejuicios u opiniones, desde, por ejemplo, cómo el otro está vestido, desde si viene con una polera del colo o de la chile. Ese tipo de situaciones hace que yo diga, ah, es que es de la chile. Entonces, quizá lo que tiene que decir para mí no es tan importante porque yo soy del colo, por decir algo. Bueno, en el caso, poniéndole ejemplo entre los adultos, decir, no sé, vos conversás con un adolescente, pero mira cómo andáis vestido. Haciendo esa apreciación, el joven o el adolescente se va a sentir un poquito, pucha, no me entiende, ya me está cuestionando cómo va esto, entonces, pucha, poco menos me va a entender cómo estoy, qué estoy sintiendo y lo que quiero decirle. También hay problemas, hay amenazas o enemigos que le llaman por la escucha activa, que también tenemos que evitarlos de alguna manera al momento de conversar con otro. Por ejemplo, la tendencia que tenemos a interrumpir a la otra persona cuando nos está hablando, es como que alguien comienza el diálogo, hoy te quiero contar, espérate un poquito, es que yo tengo otra cosa que contarte. Entonces, si no lo dejo hablar, la persona dice, bueno, entonces no le importa lo que yo tengo que decir. Interrumpimos, juzgamos cada cosa que el otro dice. Es como que llegue y te dice, pucha, me peleé con mi pololo, y él dice, pero si sabemos cómo es tu pololo, es súper pesado, me cae súper mal, siempre te lo he dicho. Entonces, ese tipo de comentarios hace que se interrumpa la comunicación y el que está conversando quizás te diga, sí, tienes razón, y el tema queda hasta ahí. Y probablemente en otra oportunidad no te va a querer conversar. Pero muchas veces la persona que quiere hablar algo solamente quiere contarnos, no quiere una solución, no quiere que le prestemos ayuda, sino que quiere contarnos solamente. Entonces, de repente uno tiene innatamente, dice, oye, trata de dar comentarios, oye, que voy a hacerlo de esta forma, de esta otra. Tiende a prestar ayuda de manera innata, pero eso hay que evitarlo, porque la persona que quiere transmitir algo, que quiere escuchar muchas veces, solamente quiere hablar y decirnos qué les pasa. Es como cuando alguien te dice, hoy me duele tanto la cabeza, y la persona le dice, toma, aquí tengo un paracetamol, y le ofrecemos la solución inmediatamente. Estoy cansado, anda a descansar. La persona no te está pidiendo la opinión, solo te está contando. Se está vaciando, se está descongestionando un poco de aquello que lo complica. Exacto. Y también otras cosas que uno hace muchas veces, cuando alguien te cuenta un problema, tú como que, al tiro ponía el ejemplo, oye, si a mí me pasó una cuestión similar, y al final la otra persona la interrumpió, y no puede seguir diciéndote lo que te sucede. Entonces también es una cuestión que tenemos que evitar muchas veces cuando queremos escuchar a alguien. Claro, esa tendencia es como contar nuestras propias anécdotas, como, fui a un paseo el fin de semana, no, yo fui a un paseo mejor. Estoy enfermo de algo, el otro está enfermo de algo peor. ¿Ya? Entonces son esas personas con las cuales tú dices, oye, él como que no se le puede conversar mucho. ¿Ya? O caer en el síndrome del experto, como que tú siempre crees saber lo que el otro tiene que hacer. Claro. Bueno, yo creo que hay que recalcar, y volvemos a decir, el escuchar es difícil, nos cuesta. Hay gente que escucha más, pero generalmente nosotros tratamos de hablar más, queremos compartirnos qué nos pasa, queremos decir nuestra anécdota, pero hay una cuestión biológica, tenemos dos orejas y una boca, ¿cierto? Entonces eso nos dice que tenemos que escuchar un poco más muchas veces para entendernos, sobre todo, y para poder contener al otro, y eso va a implicar también que si tenemos el respeto de escuchar al otro también, va a ser, ay, ya perfecto, me escuchó. Escucha, yo también lo voy a escuchar cuando tenga algo que decirme. La verdad que cuando nosotros le preguntamos a las personas, ¿por qué, por ejemplo, si le preguntaba a un adolescente, ¿por qué tal o cual persona es tu mejor o tu mejor amiga, qué es lo que lo hace distinto a los demás, generalmente te va a decir, es que me escucha. ¿Ya? Cuando tú eliges a lo mejor pareja o tus mejores amigos, ¿cuáles son esas cualidades? Tú dices, es que me presta oreja, me escucha. Entonces pareciera ser mucho más importante de lo que nosotros pensamos usualmente. ¿Ya? Porque uno se da cuenta de los detalles también, porque si uno escucha de manera activa ya va comprendiendo y básicamente va entendiendo al otro. Y eso es lo que nos entrega el escuchar de una manera tranquila. Y para eso también es bueno tener un contexto, ¿cierto? Es decir, insisto en el contexto, en el sentido de tener el tiempo y tener las condiciones necesarias. O sea, no vamos a estar al lado, no sé, de un galletero conversando algo importante porque no vamos a entender mucho tampoco. Hay que darse el tiempo de escuchar. Hoy en día estamos más en las casas, ¿cierto? Están las familias más cercanas, los jóvenes también están más cerca de sus familias y hay que darse esos tiempos. Nos cuesta, nos cuesta mucho porque es un hábito, como se dice, y practicarlo también requiere estar constantemente intentándolo. En el programa anterior y en los dos programas anteriores, la verdad, les estuvimos comentando lo importante que era generar espacios para que los niños y los adolescentes pudiesen expresar cómo se están sintiendo con esta situación de crisis. Entonces, no es solo generar el espacio, sino que tenemos que ser conscientes de dónde están nuestras fortalezas y nuestras debilidades al momento de escuchar. No es solo decirle al niño, ya, te voy a escuchar a ver cómo tú te sientes, sino que de verdad, con sinceridad, poner atención, mostrando una intención, ¿cierto?, de querer comprender lo que el otro está diciendo. Y sobre todo, aceptarlo. No significa que estemos de acuerdo con lo que el otro nos está contando. Es solamente escuchar, ¿ya? Y eso sin duda fortalece los vínculos, nos va cerca, nos genera más confianza y sobre todo, para nuestros niños y adolescentes, les da el espacio para poder expresarse y que nosotros podamos tomar conocimiento de cómo poder ayudarlos mejor. Claro. Y haciendo un interpienso y tomándome lo que dice Andrea, y quiero hacer un poquito el tema de la labor nuestra también, como profesionales, ¿cierto?, como profesionales en el área de psicología y en el área de lo social. Y el llamado que hicimos en el programa pasado y en lo anterior es del contacto, ¿cierto? Muchas veces gente y adolescentes no tienen personas con quien hablar, con quien contarles sus cosas, tal vez, y estar a disposición de contactarnos, de acercarse, de mandarnos un mensaje a través de las redes, tratar de, más que nada, mostrar que está a la disposición nuestra para poder ofrecer ese tiempo de escucha y dar alternativas también de solución, si las quieren, claro, pero principalmente saber qué les pasa y cuál es su perspectiva de la situación y todo lo que está sucediendo hoy en día. Exactamente. Hay varias personas que han hecho consultas vía las redes sociales, les vamos a ir respondiendo oportunamente por la vía interna o también a través del llamado telefónico de parte de nuestros profesionales. La invitación es a que a lo mejor usted pueda tomar una o dos de las sugerencias que nosotros hemos dado respecto de cómo podemos mejorar la habilidad de escuchar de manera activa. Que usted trate de ser consciente en su casa de todas las veces que alguien me habla, cuántas veces respondo, cuántas veces estoy interrumpiendo al otro antes que termine, cuántas veces quiero imponer mi opinión por sobre lo que el otro me está contando. Esa es la invitación, a ser un poquito más consciente de qué tan buenos somos para escuchar. A veces somos poco autocríticos, entonces pensamos que lo estamos haciendo muy bien. Preguntémosle también a nuestros niños, a nuestros adolescentes, si realmente se sienten escuchados por nosotros. Claro, es un ejercicio que también los padres, bueno, y los adolescentes también, yo creo que todos en general tenemos que tratar de hacerlo, es decir, preguntarle al otro si nos quiere decir algo, indagar un poquito más también. Bueno, tampoco presionar, como decíamos al otro día, presionar muchas veces en buscar una respuesta, buscar que nos transmitan algo, también es como pasar un poquito de la privacidad o el querer pasar un radio de acción que nos complica. Pero sí, de manera eventual, ir consultando a los demás, si nos quieren contar algo, o tal vez estar abierto a si nos quieren decir algo interior, algo que les pase, algún problema, etc. Especialmente con los adolescentes, la invitación es hacer la pausa cuando ellos te quieren decir algo, porque para ellos es súper importante el aquí y el ahora. Si tú le dices, no, ahora no puedo, no tengo tiempo, el adolescente dice, ah, ya, entonces no le cuento. Y después se perdió ese momento, después no te lo quiere contar. Entonces, saber priorizar muchas veces con nuestros hijos, con nuestras hijas, con las personas más significativas que tenemos a nuestro alrededor, priorizar, hacer la pausa, hacer el stop. Entonces, esperamos, ¿cierto?, que esto pueda contribuir a que ustedes puedan cultivar un clima familiar saludable en medio de esta situación que es altamente compleja, difícil, que nos genera tensión, ya, como podemos llevar un poquitito de calma a nuestro día a día. ¿Ya? Y con eso también queremos ir terminando por el día de hoy y dejarlos cordialmente invitados para el día jueves para que podamos seguir profundizando en algunas temáticas que van afectando también al clima familiar. Exactamente. Bueno, muchas gracias por su instancia y que estén muy bien todos en la casa. Los esperamos el día jueves, pongan me gusta en el Facebook, ¿cierto?, contáctenos a través de las redes sociales, háganos preguntas y sugerencias y nosotros las responderemos el día jueves. Hasta luego, chao, que estén muy bien. La nueva información hace posible las nuevas ideas. Las noticias de Molina, Lontué, Casablanca, Itahue, Bichingal, Buenapaz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna, usted las vio aquí. Esto fue Molina al instante en Molina TV. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.